La mujer que a mí me gusta Tiene algunas celulitis que me encantan Toma vino, ríe mucho y se emborracha Su objetivo principal es ser feliz La mujer que a mí me gusta Es amante de la playa y la montaña Le emociona la canción que llega al alma Es un verdadero ejemplo de vivir Y es el amor con tantas ganas Como si el mundo se acaba mañana Está orgullosa de sus años De sus heridas De sus canas Ya no le importa el que dirán de los demás Pues para ella los demás son los demás No le interesa ser perfecta Aunque ella está perfecta para ti La mujer que a mí me gusta Ha sufrido desengaños y traiciones Ha pasado por algunas depresiones Pero ella siempre vuelve a ser feliz Y es el amor con tantas ganas Como si el mundo se acaba mañana Está orgullosa de sus años De sus heridas De sus heridas De sus cadas Ya no le importa el que dirán de los demás Pues para ella los demás son los demás No le interesa ser perfecta Aunque ella está perfecta para ti Ya no le importa el que dirán de los demás Pues para ella los demás Pues para ella los demás son los demás Pues para ella los demás son los demás No le interesa ser perfecta Aunque ella está perfecta para ti Es la mujer que a mí me gusta Es la mujer que a mí me gusta Es la mujer que a mí me gusta Es la mujer que a mí me gusta